Esta es una canción Y de amor correspondido Cuando no hay agua Tú calmas mi ser Cuando está oscuro Tú iluminas el camino Tú iluminas el camino Caminé a través del desierto No lograba descansar Pero después de tu llegar Encontré mi Dios interior Esta es una canción De sacerdotes de whisky De océanos De las mujeres de la noche De montañas y cordilleras Cuando está oscuro Tú iluminas el camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Interior co.nz